Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Que alegría encontrarnos nuevamente queridos amigos a través de la señal del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Ustedes, nosotros aquí compartimos momentos de reflexión, momentos de búsqueda, de respuestas basadas en las Sagradas Escrituras y también con el complemento del Espíritu de profecía. Ustedes saben que el Espíritu de profecía es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas de la Antigüedad, el Antiguo y el Nuevo Testamento y que fue también comunicado a Elena White, una jovencita, que recibió los mensajes de Dios, los escribió y a través de esos escritos nosotros tenemos los consejos oportunos, los consejos adecuados para el avance de la Iglesia de este tiempo, para la ayuda también personal de quienes integran la Iglesia justamente del tiempo del fin. Ahora tenemos con nosotros, como cada día, el Pastor Bruno Razo, quien nos trae justamente las impresiones del Espíritu a través de estas notas. Gracias Pastor Eber y compartimos junto este espacio Creen en sus profetas buscando el comentario inspirado de Elena de Juay aplicado a cada capítulo de la Biblia que este espacio es un espacio que complementa nuestro tiempo de revivados por su palabra que tiene la misma intención, ¿no? Llevarnos a Dios, llevarnos a su palabra y darnos fuerzas para vivir la vida de cada día. Así que saludamos a nuestros amigos con alegría, con gratitud, con respeto, les enviamos un abrazo, les deseamos lo mejor y nos concentramos ahora en el capítulo número 13 del libro de Salmos. Este Salmo 13 es un cántico, bueno, todos los Salmos son cánticos, pero en realidad es un cántico de expresión, de dolor, de aflicción, de búsqueda de Dios porque al parecer el salmista está preocupado, está como con una nube delante de sus ojos, no puede ver la solución para la vida y en realidad quien escribía era un hombre que estaba, podríamos decir, experimentado en el dolor. Había sufrido muchas aflicciones durante su vida, muy jovencito comenzó a ser perseguido, vivió en un mundo donde pudo ver los celos, pudo ver la política mal llevada. Estamos hablando de David. Estamos hablando de David, exactamente, ¿no? David tuvo muchas aflicciones, él clamó al Señor varias veces pidiendo ayuda en sus dolores, en sus aflicciones, sus preocupaciones. Así que surge la pregunta que parece una pregunta retórica pero que en realidad merece una explicación. ¿Será que Dios realmente se preocupa por nuestras aflicciones? Es muy buena pregunta, que es la pregunta que todas, todas las personas se hacen porque todas, todos, de alguna manera, de otra, enfrentamos, ¿no? Sufrimiento, dolor, adversidades, dificultades. Elena de Juay, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 112, hace el siguiente comentario. Cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y los seres angelicales siempre están dispuestos a venir en ayuda del alma aprobada y tentada. Él, el Hijo del Dios infinito, soportó la prueba y la aflicción en nuestro lugar. Delante de cada alma se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos y ellos, los perdidos, sean entregados para sufrir por haber desdeñado a Dios, por no haber tomado en cuenta el honor divino y por su desobediencia, nadie tendrá una excusa, nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección, quien habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma. Podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. O sea, todo está al alcance de la mano, ¿no? Podemos depender de Dios o podemos depender del enemigo de Dios. Nosotros sufrimos, Jesús también sufrió. Si hay alguien que puede entender el injusto sufrimiento al que a veces somos sometidos, es aquel que injustamente sufrió. Nosotros a veces sufrimos como consecuencia directa de lo que hacemos. En cambio, todo el sufrimiento de Cristo fue injusto. Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Y no fue una obra de teatro. Fue tan impresionante la carga del pecado de todos que el corazón de Cristo fue quebrado por la angustia mental de lo que podía haber sido la separación definitiva del Padre. Así que si hay alguien que puede entender el dolor y el sufrimiento, es nuestro Señor Jesús. Si hay algo que garantiza la victoria definitiva sobre el mal y sobre el pecado, todo es la cruz, la muerte de Cristo es la garantía de que el dolor y el sufrimiento terminarán y que nosotros podemos alistarnos de parte del Señor para ser vencedores. Ahora, somos nosotros también los que elegimos quién va a ser el príncipe en nuestra vida. Si es Cristo, si es Satanás. Para nosotros es la gran promesa. Toda la misma ayuda que recibió Cristo, podemos recibir nosotros. Estos sí que son buenas noticias, ¿no? Porque Jesús fue en todo nuestro ejemplo, significa que Él no utilizó su poder para beneficiarse a sí mismo, sino que en cada campo, en cada esfera, Él venció por la dependencia que tenía con su Padre. Y esto para nosotros se convierte en un parámetro importante como cristianos. Podemos vencer como Él venció. Y Elena Hoy lo dice tan bonito, ¿no? Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre, ¿no? Nosotros. Pastor, sin embargo, yo quiero plantearle otro punto aquí. Cada alma tiene un cielo para ganar y un infierno que evitar. ¿Será que nosotros podemos ganar el cielo y evitar el infierno? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque nosotros hemos dicho muchas veces ya que nosotros solo no podemos hacer nada, que es Dios quien actúa, ¿no es cierto? Exacto. Pero esto es así, si podemos encontrar una mera ilustración humana. Jesús es nuestro abogado, ¿no? Y Él defiende mi causa. Claro que sí. Y Él me transforma en un vencedor. Pero yo soy el que decide colocar mi causa en sus manos. Entonces, en ese sentido, tengo un cielo para ganar. Por eso, también la cita habla de Kim es el príncipe de mi vida. Cuando yo reconozco, acepto y permito que el Señor sea el príncipe de mi vida, estoy ganando el cielo. No es por mí, es por Él. Pero yo decido rendirme y entregarme a Él. Cuando yo me someto a las influencias del mal y tomo a Satanás como el príncipe de mi vida, estoy eligiendo el infierno. En el sentido, estoy eligiendo la destrucción, estoy eligiendo la muerte, estoy eligiendo la ruina para mí. Entonces, es el Señor que hace de mí un vencedor, pero somos nosotros los que nos refugiamos en uno o en otro. Qué bueno, Pastor. Entonces, significa que el hecho de que nosotros decidamos, no significa que nuestros actos, nuestras obras buenas, nos garantizan el cielo. Hay una relación de dependencia por medio de la fe, con el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Totalmente. Yo siempre digo así, cuando nosotros nos rendimos al Señor, aceptamos su plan, confesamos, arrepentidos, tenemos el perdón. La salvación es un don, es un regalo. Ahora que yo tengo ese regalo, vivo como alguien que ha sido salvado. Vivo como alguien que ha sido adoptado en una familia real. Vivo como un hijo de Dios. Pero aún para vivir como un hijo de Dios, necesito seguir contando con su ayuda y dependiendo de Él. Por eso es que Jesús nos mostró en la tierra cómo se puede depender permanentemente del Padre. Por eso Él oraba, Él necesitaba a Jesús la oración, si Él era Dios. Pero Él oraba y pasaba noches en oración buscando el poder de Dios para mostrarnos cómo nosotros también podemos seguir el mismo camino de permanencia, de dependencia, de comunión y finalmente de victoria. Gracias, pastor, por esa explicación. Y la verdad es que al final de la historia habrán dos grupos, ¿no? ¿De qué lado estaremos? Es una decisión que debemos tomar. Vamos, mientras reflexionamos en esto, vamos a recibir algunas sugerencias importantes y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado refleje en la imagen de la divinidad. La presencia de Aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e hijas de Dios, escritas por Elena G. de White. Y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal. Puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos queridos amigos y queremos presentarle otra vez una oferta especial de parte de Dios. Yo pienso en la declaración del apóstol de San Pablo cuando él dijera, el que no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las otras cosas? Que este pensamiento te fortalezca para vivir el día de hoy, sabiendo que Cristo está dispuesto de estar a nuestro lado. Ahora vamos a orar. Gracias, querido Dios, por darnos en Jesús lo más precioso que el cielo tenía para darnos. Gracias porque la cruz es garantía de victoria. Gracias porque toda la ayuda que recibió el Señor podemos recibirla también nosotros. Gracias porque podemos ponernos de tu lado para que tú hagas en nosotros la obra que no podemos hacer. Por eso elegimos caminar y vivir contigo. Clamo por cada uno de nuestros amigos y hermanos y por un día de bendiciones en todos. Agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido CREED en sus profetas. El día de mañana tenemos un encuentro marcado. Dios mediante por medio de nuevo tiempo. Señal de esperanza. CREED en sus profetas. Gracias por ver el video.